La unidad de parque solo prestará el servicio de entrada, mantenimiento y guías en los senderos, entre otros. No prestará servicios de restaurante ni alojamientos. Estos lo podrán obtener los visitantes en los precios privados que hay dentro del parque y que han sido autorizados para tal fin. Las recomendaciones que les hacemos a todos nuestros visitantes al Tairona son las mismas que les he hecho año tras año. Entrar con respeto a la naturaleza, utilizar los senderos. Por daños técnicos en el sistema, para la compra de entrada solo se estará recibiendo dinero en efectivo. La antena que está ubicada dentro del parque ayer sufrió una avería. Entonces, mientras solucionamos este problema técnico, recibiremos ingresos en efectivo. Según la funcionaria, el arreglo del problema técnico puede durar uno o dos días. Succionado todo, se hará únicamente por internet el ingreso a la reserva natural. La adjudicación a la nueva concesión, que tendrá a su cargo por los próximos 20 años los servicios ecoturísticos en el Tairona, se estaría dando aproximadamente en febrero del 2020.